Mi amor fue sincero, te quise de verdad A pesar de tu silencio, te quise más Un beso en el metro, fue todo tan violento A veces es tan frenético, me desespero Le mandé un audio, le escuché, le digo, si cantas, tiene muy tabor Y te invito a participar al festival de la canción Y de ahí nace el ingreso al taller de canto Y el año pasado ocupó el segundo puesto Y este año ocupó el primer puesto en el otro festival de la canción Esa historia, ¿cómo logré conocerlo ahorita? ¿Cómo llegó el taller de canto? Profesor, claro que es un trabajo, los ensayos también Moldearlo a la alumna para que pueda participar en un evento En este caso ya han dado fruto Que ya va una final ya el próximo 30 de noviembre Sí, como le mencionaba, desde que le escuché a Edita Yo siempre le decía que ella tiene mucha voz Tiene futuro para adelante Y siempre le decía que hay que mejorar la respiración La vocalización Y ella ha estado poniendo en práctica y ha mejorado Y va a seguir mejorando más Porque ella tiene condiciones para llegar muy lejos Como cantante Es que también viene de una familia de músicos, ¿no? Ah, claro, la herencia, claro Sí, es muy cierto Se corre por las venas Sí, sí, su familia, su mamá Ellos ya están en el campo de la música Y eso ayuda también bastante Claro A ver, vamos a tener la conversación con Edita ¿Cómo te sientes en estos momentos? A ver, ya que eres ya la finalista para este concurso Me siento demasiado feliz, emocionada y muy nerviosa también A pesar de que ya vienes compitiendo con estos ¿Cómo ves cómo ha sido la calidad también de los otros participantes? Sí, como dice mi mamá Que poco a poco yo también voy a ir ganando ese tipo de experiencia Y esto solamente es un paso más que voy dando para el mundo de la música ¿Con qué tema te clasificas? Con Tormento de Mon Lafer Un tema muy bonito que me transmite muchas emociones Seguro que al momento, ¿no? De los inicios de ese certamen Un poquito nerviosa Claro, sí Pero luego pasa Sí, exacto ¿No? ¿Cómo lo ves tú en el concurso? Ya estás en la última etapa Y las posibilidades de ganar son amplias Sí, muy amplias, la verdad Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Ya está, ya está Ya tenemos a la futura ganadora Prozorno Éxitos Y felicitaciones profesora Le comento todo Ya que es como Anelota Cuando ella se crió el Tierra y Canto Ella era muy tímida Se daba vergüenza salir al escenario ¿Te acuerdas? Sí, yo también no me acuerdo Pienes mío, suéldate No, pues tengo vergüenza Tengo vergüenza Ya, ahorita ha mejorado Porque tiene falta más soldarse más todavía Pero ya ha mejorado Pero eso también va Por la dirección de alguien Que está a su lado Pero no Por su persona Tiene que indicar Y el Colegio Nacional Siempre es el pozorro Claro, siempre el colegio Siempre tiene que estar Haciendo arriba Claro Pues es el lema Formar los líderes para la vida En este caso En el campo de la música Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio No te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Y el presiento ¡Gracias!